Formalmente les doy la bienvenida a esta charla que en verdad es la posibilidad que tenemos de compartir un rato en forma presencial, digamos, porque ya sabemos que la carrera va a ser mayormente en formato virtual. Mi nombre es Oscar Trinidad. Déjenme solamente contarles dos cosas porque me parece que es válido para lo que queremos ofrecerles como carrera. Bueno, soy profesor de física, de escuelas secundarias. Ese probablemente es mi mayor logro. Después, la vida me llevó por cuestiones que tienen que ver con la didáctica de la ciencia y pude hacer alguna cuestión como las licenciaturas o maestrías o posgrados. Pero mayormente, una cosa que quiero decir es que tengo treinta y pico de años en escuelas secundarias. Si conocen el Jaüel, siglo XX, allá cerca de Ezeiza, bueno, entenderá que estamos hablando de que generar una propuesta de formación para profesores, me parece que es más que importante entender cuáles son los problemas que queremos resolver. No queremos hacer un compendio de marcos teóricos. No nos interesa bajar lo último que están trabajando en España. O sí nos interesa, pero solamente si hay algún tipo de relación más que importante con los problemas que realmente tenemos nosotros en el aula. De aquí, que esta cuestión de conocer las aulas y trabajar en este momento en las aulas es un capital muy importante y por eso les preguntaba a todos si estaban de alguna manera en este momento o trabajando o si venían en este momento del trabajo con chicos. La idea es que lo que estamos proponiendo claramente entienden de que es una carrera de posgrado. Como ya verán, la carrera de posgrado está pensando en la profesionalización del docente. Queremos que esta carrera, a la que lo estamos invitando, sea un marco como para adquirir y trabajar habilidades que en principio... No sé si decirlo así porque suena como muy... O sea, no venimos a aprender física. La carrera universitaria no es que se va a abocar a enseñarle química. Nosotros nos vemos y nos entendemos como profesionales. Y de aquí, que lo que queremos es formar exactamente un espacio en donde exactamente trabajar y compartir entre profesionales que están compartiendo desde vivencias, experiencias, marcos teóricos, cosas que andan bien, cosas que andan mal y problemas que particularmente tenemos en nuestras aulas. De ahí, buscar también soluciones dentro de lo que ofrece la academia para resolver esos problemas. Entonces, bueno, las ideas que mayormente pensamos en trabajar, por supuesto, están en el dominio de diferentes marcos teóricos que se integran todos en lo que ahora llamamos como didáctica de las ciencias experimentales. Pero nuevamente, no como un compendio vacío de cuestiones, sino más bien en relación directa con lo que nosotros percibimos como verdaderos problemas de la práctica. Por supuesto, el diseño de materiales curriculares en ciencias experimentales, el atender la diversidad con la que continuamente nos tomamos en las aulas, el dominio de recursos específicos de las didácticas de las ciencias experimentales. Eso en este momento es bastante amplio, recursos. Como les comentaba, cuando recién empezamos, podemos pensar en, bueno, sí, vamos a manejar cuestiones que tienen que ver con las actividades prácticas. Pero también, en este momento, pensar que un docente de ciencias no tiene que conocer con un campo bastante importante las TICs, es quedarnos en el tiempo, esto de no entender que más allá de las pantallas, los sensores, la robótica, la big data, y un montón de ese tipo de cosas, ya no son unas cuestiones que son de la ciencia ficción. Están dentro, y nuestros alumnos las manejan seguramente mucho mejor que nosotros. Bueno, reducir, por supuesto, proyectos de innovación educativa, y como dije recién, el dominio de diversas herramientas TICs, que potencien las prácticas que ya estamos haciendo. Porque, por supuesto, no entendemos que las TICs sean otra manera de enseñar, sino que, en verdad, las TICs potenciarán, mejorarán, resolverán algún problema que ya tenemos con nuestros propios marcos teóricos y con la propia forma que tenemos de enseñar en el aula. Una de las cuestiones que me parece diferencian esta propuesta, quizás con alguna otra de posgrado y de enseñanza de ciencias, es esta idea que ronda nuestra cabeza acerca de que los docentes, en principio, debieran ser docentes de ciencias y después especializarse en alguna otra cuestión. A ver, lo que estamos diciendo en forma bastante más acotada es que es muy, o si nosotros creemos realmente que la ciencia puede ser parcializada y entendida de una manera recontra simple, de que en verdad todo lo que es verde lo estudia la biología y todo lo que tira humo será de química o cosas por el estilo, es muy complicado entender que podamos pensar en tratar la realidad como una cuestión bastante compleja que requiere de mucho conocimiento y de la interacción de un montón de conocimientos. Entender que generar problemas en este momento en el campo de las ciencias, en la ciencia escolar, es pensar proyectos que involucren al profesor de biología, al profesor de química, no solamente para la feria de ciencias, sino porque así debería ser la ciencia. Bueno, nada, insisto, por supuesto, después se trabajarán algunas cuestiones en forma bastante particular porque al mismo tiempo después cada una de estas disciplinas tiene sus propios obstáculos epistemológicos, o sea, sus propios obstáculos de enseñanza, de aprendizaje, pero en general me parece que las que nosotros podemos llamar las ciencias experimentales comparten gran cantidad de estos obstáculos y de estas orientaciones didácticas en las cuales queremos trabajar y proponer. Por eso una de las cuestiones es que todos, más allá de su formación inicial, sea de física, de química, de biología o de cualquiera de las disciplinas científicas, pasaremos por un sobrevuelo, un estudio acerca de en qué están las didácticas de cada una de estas disciplinas. Así que algunas de las cosas que van a estar es, por ejemplo, en didáctica de la física y verán que van a existir otras didácticas que van a cursar todos en el mismo momento. Bueno, entonces, en el primer cuatrimestre estaría didáctica específica de la física, en el cual Víctor Furzi y yo somos los docentes de esa materia. Historia de las ciencias, lo que también podemos conocer como historia y filosofía de las ciencias, con el doctor Antonio Gutiérrez como docente. Y también van a ver que a lo largo de nuestro recorrido aparecerán, bueno, conocimiento escolar, prácticas curriculares en la escuela secundaria, como otros seminarios, y después existen dos seminarios más que tendrán a lo largo de la carrera, que son optativos, o sea, la UNIPE ofrece un conjunto de seminarios posibles de los cuales ustedes tienen que elegir dos para terminar a lo largo de la carrera. Por eso van a ver seminario A o seminario B, porque en fin, eso lo van a determinar ustedes particularmente cuál es el que van a cursar. Bueno, ahí estaríamos en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre estaríamos ofreciendo didáctica específica de la biología, con Héctor Pedrol, el director de la carrera, que les comentaba hoy cuando ingresamos. Didáctica específica de la química, con la magister Estela Martínez. Ciencia, Técnica, Sociedad y Educación, con la profesora Ana González. Hasta ahí estaríamos cerrando el segundo cuatrimestre. En el tercer cuatrimestre estaríamos con didáctica de la astronomía, didáctica específica de la geología, de las ciencias de la Tierra, y el segundo seminario optativo que tienen aún que elegir. Bueno, hasta acá un pantallazo de las cuestiones, digamos, duras, de cómo se llaman las materias, y lo que ustedes imaginan que están representando en todo esto. Vuelvo a decir, cuando ustedes están viendo didáctica de la física, mañana se me ponen todos a estudiar las leyes de Newton, no estamos hablando de eso, estamos hablando claramente de que lo que vamos a estar pensando son qué tipos de problemas posiblemente se trabajan, por ejemplo, en las escuelas secundarias, y cuáles pueden ser opciones a esos problemas. ¿Qué tipos de saberes activan los chicos con este tipo de problemas, con este otro y con este otro? ¿Qué relaciones existen entre los problemas, las actividades experimentales? ¿Qué papel cumple la robótica dentro de las actividades experimentales de física en la secundaria? Estamos sobrevolando campos que eso, con un poco de arte, y que indudablemente lo van a poner ustedes, transformarán a cualquier otro tipo de contenido, como puede ser biología o como puede ser química. Más allá que, insisto, los pondremos en el papel de, bueno, algo tendrán que buscar, rememorar de lo que ustedes saben de física, y poner también al mismo tiempo en tela de juicio, porque, ah, esa es otra de las cosas que vamos a ver en la cuestión metodológica de lo que estamos proponiendo. Cuando le decimos que enfrente tenemos claramente a profesionales de la educación, y somos un grupo de gente que discute sobre problemas de la educación, lo estamos diciendo en serio, o sea, no hay discusión si nosotros le presentamos un texto o cuestiones de un marco teórico, y lo que ustedes nos devuelven son resúmenes de marco teórico. O sea, ustedes lo que me están comentando es, qué sé yo, muy interesante, qué sé yo, o hacen un resumen acerca de lo que dice, no sé, Jordi Domenech, acerca de los trabajos prácticos. Entonces, insisto, lo que nosotros queremos es que se enojen con los marcos teóricos, queremos que ustedes critiquen los marcos teóricos, que nos digan, bueno, esto está muy bien en este contexto, pero en el contexto que yo trabajo, en este, en este, en este, funcionaría tal cuestión o tal problema sería resuelto, pero estos problemas no lo serían. Necesitamos algún otro marco y ustedes pueden proponer también. O sea, lo que nosotros estamos generando continuamente es, bueno, producir y formalizar problemas de la práctica y ponernos a buscar, insisto, como profesionales, posibles respuestas a esos problemas. Nosotros daremos el punto a pie porque somos los docentes y somos los que estamos proponiendo, quizás, el contexto en donde se genera el problema, pero, por supuesto, que todo el mundo tiene voz para aportar, para patalear, criticar, o decir, mirá, nunca pensé que esto podría funcionar. Así que, continuamente vamos a estar, insisto, analizando y criticando propuestas didácticas. Dentro de las actividades que se van a proponer en las aulas virtuales, por supuesto, lectura y discusión de fuentes bibliográficas que abordan las cuestiones y las problemáticas formuladas en cada uno de los programas, insisto, pero a partir de la crítica, a partir de los foros, a partir de discusiones, de ponernos o no de acuerdo, y por qué, y fundamentar, generar fundamentos para esos acuerdos. Seleccionar, analizar y diseñar recursos. Continuamente vamos a estar produciendo recursos para el aula, o sea, porque de eso estamos hablando. Analizar casos relacionados a la enseñanza de las ciencias y en las instituciones educativas. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. También quizás parte de la propuesta o de la cuestión central es que me parece que quizás no existen, o bueno, podemos nombrar, digamos, grandes problemas de la enseñanza, pero claramente cada uno de nosotros tiene su problema de enseñanza en su aula, con sus chicos, en esta institución educativa, con este equipo directivo y con estas cosas de laboratorio que no andan. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y a veces no son del todo generalizables. Por eso nos parece que, si bien una construcción de conocimiento empieza por arrancar cuestiones generales y por ver de qué habla la academia en las cuestiones generales, después hay mucho de lo particular. Y eso particular tiene que nacer, particularmente, de cada uno de nuestros problemas y de nuestras vivencias en el aula. De acá que una de las cuestiones centrales es lo que nosotros llamamos el análisis de las prácticas. Y el análisis de las prácticas es una cosa que, es una experiencia, es una actividad por la cual todos ustedes van a pasar en algún momento de la carrera. A saber. Sería algo así como ponernos a preparar alguna secuencia didáctica con la cual vamos a trabajar con nuestros alumnos. No con alumnos, con nuestros alumnos. En esta escuela, con estos chicos, lunes a la tarde, bueno, qué sé yo. En una situación claramente real. Vamos a ponernos quizás con los compañeros y con los docentes a analizar de antemano qué podemos esperar, cuáles son los problemas que esperamos que sucedan, qué estaremos haciendo, qué queremos enseñar con esto. Pondremos en juego los marcos teóricos que anteriormente estuvimos trabajando. Y vamos a intentar algo quizás, bueno, novedoso ojalá, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentar como hacemos todos los días, digamos, de nuestra carrera. Pero en este caso no va a quedar solamente en una cuestión del anonimato. Digamos, bueno, voy y alguien a la salida te pregunta con suerte cómo te fue. Sí, lindo, qué sé yo. Tú, simpático, qué sé yo. No, sino que lo que queremos es seguir algunos aspectos de lo que se llama la clínica didáctica, es un marco teórico, en donde la cuestión es filmar nuestra actividad de clase. Filmar nuestra actividad de clase. Y esa filmación y todas esas expectativas que sabemos de antemano, anteriormente dijimos vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa, porque yo en verdad quiero hacer esto, quiero que los chicos aprendan esto, voy a usar esto, trabajaré de esta manera, ¿sí? En algún momento ponernos en confrontar ese tipo de cuestiones, ¿sí? Confrontar lo que esperaba que pase con lo que en verdad pasa en el aula. Y no desde el recuerdo, desde la añoranza, desde lo que me parece, sino desde un video, ¿sí? Y desde la participación quizás de otras personas, ¿sí? Que ven, digamos, con otros ojos, digamos, los que estamos haciendo. Pero no en una práctica de censura, de decir, ah, mirá, acá te salió mal la cosa, esto está mal, sino a partir de darnos cuenta la cantidad de saberes profesionales que ponemos todos los días en juego. Que algunos obedecen a cuestiones de marcos teóricos, y otros obedecen a la experiencia, otros obedecen al conocimiento de los chicos, otros obedecen a que estoy en esta comunidad educativa hace un montón de tiempo y la conozco de perillas. Bueno, pero todo eso se pone en juego con las cosas que esperamos que pasen en el aula y con las cosas que pasan y no esperamos que sucedan. En ese compendio hay un montón de cuestiones que se ponen en juego y que, insisto, no salen a la luz sin una reflexión de la práctica. Sin una reflexión, ¿sí? Insisto, no la rememoranza, no la anécdota, sino este tipo de cosas. O sea, queremos generar competencias reflexivas en los docentes, porque de hecho, bueno, esas competencias me parece que distinguen al profesional de la educación del que hace lo que puede y se olvida encima. O sea, la idea es poder estudiar las cosas que nos pasan. E insisto, no con el corte de pensar en qué está bien y qué está mal. No es una cuestión simplemente evaluativa. Es una cuestión de poner en relieve y poner en palabras las cosas que suceden dentro del aula y las maneras que tenemos de solucionarlas. ¿Estamos bien? Bueno, esa actividad de diseño de material y de puesta en el aula de material y de filmación de material y de reflexión sobre eso que pasa junto a compañeros de esos materiales, son la base con la cual ustedes harán su trabajo final, su trabajo de integración final. Esto significa que cuando empiecen este proceso de análisis de las prácticas, y digo cuando empiecen porque no necesariamente todos tienen que empezar en el mismo momento. Por ejemplo, si Lucía, que es una excelente profesora de física, arranca el seminario de didáctica de la física, es probable que ella arranque por lo menos la carrera, entre comillas, como PC en el agua, porque están en temas que le gustan, que estudiaron y conocen a profesores, bueno, cosas por el estilo. La cuestión es que ella posiblemente ya en ese momento puede ponerse a pensar y a diseñar una secuencia didáctica que puede trabajar con sus chicos. Quizás en ese mismo momento. Ella se puede poner con el profesor de didáctica de la física a pensar, mira, yo quiero arrancar en este momento mi proceso de análisis de las prácticas. ¿Por qué está más cercano el momento de llevar eso al aula? Entonces ella puede empezarlo quizás en el primer cuatrimestre y las personas que estén o que vengan de la formación inicial de la biología quizás quieran arrancar en el momento en que pasen en la didáctica específica de la biología y sean asesorados con el profesor de la didáctica de biología. Y quizás alguno no puede decir, no, yo voy a esperar astronomía porque quiero meterme en un tema que nunca hice y me encantaría trabajar con astronomía, que no puedo trabajar. Bueno, nada, ustedes podrán decidir, pero lo que sí es que van a empezar y donde empiecen ese trayecto, digamos, sepan que ya están en su trabajo final, digamos, de la especialización. No es que cursan toda la especialización y se ponen a pensar después qué van a hacer con el trabajo final y eso dura dos años más hasta ver cuándo hacen el trabajo final. Sino la idea sería que terminen los tres trimestres y ya vengan más o menos perfilados y casi escribiendo su trabajo final para que se puedan recibir lo más rápido posible. Esa es la idea. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos súper? Perfecto. Bueno, nada, ya algo de esto estuvimos hablando. En verdad también van a existir, insisto, si bien la carrera es virtual, existirán instancias presenciales. Las instancias presenciales, como mínimo, tenemos que pensar en tres, que son las finalizaciones de cada uno de los cuatrimestres y las mesas de exámenes de cada una de las materias de esos cuatrimestres. Trataremos con el equipo de profesores de que esos momentos en donde la mayoría pueda acudir a las mesas y podemos encontrar con mayor cantidad de gente en forma presencial, tener al mismo tiempo actividades que tienen que ver con el análisis de las prácticas, para ir apoyando ahora sí en forma presencial y para ir distribuyendo tutores y para ir viendo filmaciones que tienen y para ir pensando en otras cosas. O sea, que sean el momento en que vienen a dar las materias, pero también quizás se pueden quedar un poco más, tener momentos en donde tengamos procesos y vayamos apuntando mayormente la cuestión del análisis de las prácticas. Entonces, si nos ponemos a ver los problemas que realmente son de índole científica en este momento en la sociedad, van a ver que cada vez nos cuesta más diferenciar si esto es de física, si esto es de química, si esto es de biología, porque en verdad, qué sé yo, no sé, la contaminación, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con la vida en la microgravedad o la robótica y sus usos medicinales, son muy complicados de estar explicando quién es el que tiene que encarar esto, quién lo tiene que enseñar o en qué materia tendríamos que aprenderlo. Sino que, particularmente, no solamente en el ambiente científico, sino en lo que entendemos nosotros como la ciencia escolar, debiera ser pensado y mirado desde las materias científicas. Insisto, si no, como que perdería, no sé, esto sería así como mirar un Rembrandt y decir, ah, qué lindo el bordecito de acá de madera, es linda la madera. Estamos hablando de la obra en sí. Bueno, acá me parece que es una cuestión así. Y con la cuestión más importante que nosotros como docentes también tenemos una representación de lo que creemos que es la ciencia. Nosotros también como docentes también tenemos estas cuestiones de anteponer la cuestión quizás disciplinar sin saber exactamente ni por qué vino, ni qué problema vino a resolver, ni en qué condiciones se pensó esto. Insisto, si nos apuran un poquitito es probable que no sepamos. Entendiendo la ciencia como una cuestión que ahora en muchos lados se instala como ciencia o religión, parecería ser que Newton es el mayor ateo del mundo, qué sé yo, y cuando el tipo era un místico religioso. O sea, pero porque el contexto en donde el tipo piensa las cuestiones habla de tiempo, de velocidad y de espacio absolutos, en contraposición al relativismo. Absolutos porque el tipo pensaba en el absolutismo de Dios también como lo absoluto en el mundo. Quiero decir que muchas de las cuestiones, igual que nosotros, construimos lo que podemos en nuestro contexto, en nuestro tiempo, con nuestra realidad. Bueno, y eso, insisto, si se hace expreso en el aula, entonces el chico, y nosotros, y todo el mundo que admire esa construcción social y humana, toma un valor mayor, toma realmente un valor de empresa humana realmente trascendente en el sentido de las cosas que tuvo que vencer ese hombre para poder pensar eso, en qué condiciones la hizo, bueno, y todo ese tipo de cuestiones. Insisto que hace que veamos a la ciencia no como una cuestión de pocas personas, cerebritos, el inteligente, el que le pega a las ecuaciones, el que no tiene amigo, el que es desprolijo, qué sé yo, ese es el que, y que no pueden estar las mujeres porque es muy difícil para las mujeres. O sea, todas esas cuestiones de preconceptos impactan directamente, no solamente a nuestros alumnos, sino hasta quizás en la manera que nosotros damos clases también. Entonces, bueno, nada, todo ese tipo de cuestiones están, ahora lo estoy diciendo casi como una charla de café, pero están realmente para estudiar las investigaciones al respecto, sobre ciencia y género, sobre las actividades científicas, sobre lo que dicen los sociólogos del campo científico. Bueno, vamos a poder analizar ese tipo de cosas y trazar paralelos con lo que pasa o no en nuestras aulas. Esa es la idea.